En el corazón de Costa Rica se encuentra un símbolo de belleza y tranquilidad, el volcán Miravalles. Con una historia marcada por la quietud y la serenidad, este gigante dormido ha mantenido su calma a lo largo de los años, con solo una pequeña erupción de vapor registrada en 1946. Pero más allá de su apariencia tranquila, el volcán Miravalles es el hogar del mayor campo geotérmico de Costa Rica. Ubicado en la cordillera volcánica de Guanacaste, este volcán se destaca por su altura de 2.028 metros sobre el nivel del mar. Y fue el 5 de junio de 2019 cuando este tesoro natural fue finalmente reconocido y protegido como parque nacional, bajo el mandato del presidente Carlos Alvarado. Las 4.300 hectáreas del volcán Miravalles se convirtieron en el nuevo parque nacional Miravalles Jorge Manuel D. Hoy el volcán Miravalles sigue siendo un recordatorio de la majestuosidad de la naturaleza y la importancia de proteger nuestro entorno para las generaciones futuras. El gigante dormido de Costa Rica. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, a que no adivinan dónde nos encontramos el día de hoy. Estamos en la cima del volcán Miravalles, vean nada más. Volcán Miravalles, primera cumbre, 1954 metros sobre el nivel del mar. Resulta que acá en este volcán hay tres cumbres. Llegamos a la primera, tipo 5 y 20 de la mañana. Lamentablemente el amanecer no fue lo que esperábamos, está completamente nublado. Entonces vamos a seguir explorando este volcán, vamos a bajar aquí un barranco para llegar a la segunda cumbre. Después llegamos a la tercera cumbre que es la más alta. Estamos en la conquista del volcán Miravalles, otra vez aquí en la exploración de Costa Rica. Así que acompáñenme a ver qué encontramos en este volcán, qué aprendemos. Y vamos a continuar, vean, vean, vean acá abajo, solo para que vean, voy a buscar por dónde bajarme. Aquí voy a ver si, madre mía, la verdad me da miedo bajarme aquí. Pero parece que sí se puede. Bueno, aquí voy a tratar de mostrarles. Allí abajo es un guindon de unos casi 200 metros, calculo yo. En teoría esto es un cráter ahí, pero está nublado, entonces no puedo mostrarles mucho. Pero vamos a seguir caminando. Aquí hay unas cuerdas para que la gente se ayude, porque la verdad, un descuido y puede ir a parar allá uno. Por dicha, está nublado, pero no está lloviendo. Pero esto aquí sería un barrial. Así que, vámonos. Acabamos de llegar a la segunda cumbre y aquí se está despejando un toquecito. Ya salió el sol, pero ahí está ese azulito, el cielo, una belleza. Ahí está, ahí está el solito, caliente a mí un poquito. Vea cómo pasan esas nubes. Como a 800 kilómetros por hora. Esa falta volumen. La verdad es que no me mal mate hoy. Ya, tenemos que nada más. Está aliviano. Un parallón este, loco. Ahí es hora de me voy a ir. Madre, vea qué hueco, madre. Madre, qué extraño está ahora. Madre, estamos como en realidad lo que lo tiene detenido son las raíces del bicho. Como que lo tiene aterrado, ¿ves? Ahí para adentro se ve como luz allá al fondo. Me comenta acá el baquiano que aquí estamos caminando encima del cráter. Nada más que está como taqueado de vegetación. Ese caminito, ¿dónde va? A Bijagua. ¿Pero ahí para bajar? Ahí llega a la segunda, a la cuarta cumbre. A la cuarta cumbre. La que devastó el huracán Otto, ¿ves? La dejó pelada. Sí, la dejó pelada. Pero nosotros no somos tan valientes de bajar ahí. No hoy, por lo menos. Amigos, estamos en la cima del volcán Miravalles. Creo que este es el punto más alto de este volcán. Véanlo ahí. Volcán Miravalles, 2,028 metros sobre el nivel del mar. Entonces, vamos a quedarnos un rato acá, esperando a ver si se despeja y podamos ver la cuarta cumbre, que fue la que estaba comentando acá nuestro amigo Julián, que durante el huracán Otto, el huracán devastó la cumbre y la dejó toda pelada. Entonces, vamos a esperar a ver si se despeja para poder verla y podérsela mostrar a ustedes. Y voy a aprovechar para desayunar a 2,028 metros de altura sobre el nivel del mar. Aprovecho. Terremoto 7.5 Terremoto 7.5 Terremoto 7.5 Algo que me comentan acá es que, bueno, la altura, acá dice que son 2,028 metros sobre el nivel del mar. Pero, al parecer, la altura realmente no está comprobada. Porque uno desde aquí logra ver el último pico que se ve al final. Ese pico se ve que tiene una altura más que esta. Al parecer, este volcán todavía no ha sido explorado lo suficiente para comprobar la altura de ese pico. Entonces, posiblemente, la altura sea más. Puede andar casi, no sé, yo calculo que los 2,800 metros ahí, ese pico. Aquí fue donde se vino a estrellar el huracán Otto. Hace un tiempo, bastante tiempo atrás. Ya parece que la montaña se recuperó. Ya está con vegetación. Pero aquí se viene a estrellar el huracán Otto. ¡Vamos, viejo! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Salimos! Hemos salido del bosque del Miravalles. Aquí ya siguen unos potreros nada más. Y vean la vista tan hermosa del valle. ¿Cómo, tú tienes una foto? ¡Vean, vean! ¡Qué hermosa ya! Lejanamente se ven unas eólicas. Y ahí, 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 ese puntito que se ve. Es donde están las plantas geotérmicas del ICE. Y estamos acá en la piedra, una famosa piedra que hay acá. El Gran Cañón. Del Gran Cañón, donde es muy famoso por los atardeceres. Todo lo que queda allá al frente de nosotros es... Las faldas del Miravalles. Las faldas del Miravalles, Bagaces, Liberia. Y, bueno, aquí es la puesta del sol. Por supuesto, los atardeceres son espectaculares. Acá tengo a mi amigo, guía, baquiano y volcanólogo. Quiero hacerle una pregunta porque me ha surgido una pregunta. Porque yo tenía entendido que el volcán Miravalles era un volcán inactivo. Pero no, es un volcán inactivo. Y, bueno, me gustaría que él les explique un poco qué es lo que pasa con la actividad de este volcán. El volcán es activo, pero no arriba, sino abajo. Porque el ICE le saca, digamos, la fosforación, los respiraderos. Entonces, no lo hace a él hacer movimiento arriba. Lo hace aquí abajo por la planta del ICE o térmica. Digamos, este cañón. Este es el gran cañón y aquí baja el agua al cráter del Miravalles. Que es la que es por fuera del ICE y abajo. Ok, ellos allá abajo hacen perforaciones. Hacen perforaciones. Sacan el agua caliente. Sacan energía. Y la conducen hasta la planta para... Para la energía eléctrica. Para la energía eléctrica. Ok, entonces, ves, ahí está. Es un volcán activo, nada más que toda su actividad, bueno, su vapor, su agua caliente, es extraída por medio de perforaciones del ICE para la producción de energía. Estaba muy, muy interesante ese dato porque sí, yo tenía entendido que era un volcán inactivo. Ves allá, ese punto blanco en el puro centro, esa es la planta geotérmica del ICE. Y lo que está un poquito más aquí, más acá, bueno, ese que estaba más antes, que se ve como una laguna, es donde ellos tienen... Los panes solares. ¿Eso son paneles? Los panes solares los negros, sí. No, pero aquella que ve como verde. Sí, la verde grande y arriba está lo negro. Todos esos son panes solares donde se recoge la energía. Pero digamos, esa poza que hay aquí, aquella, como aquella poza? Son aguas calientes de la que por fuera. Esa es agua caliente que la conducen a la planta. La conducen a la planta. Ah, ok. A las turbinas. A las turbinas. Oiga, ¿será que a uno lo dejen entrar ahí como para... Sí. Como para prender, no sé. Hay calles, hay todo, hay que entrar. Vamos a ver si un día entramos a esa planta geotérmica. Vamos a irme ahí, me tiré una ahí. El gigante del Miravalles. Un higuerón enorme. Ya subí ahí y no me voy a subir yo, me. Qué enorme este árbol, me. Cortesa, ¿dónde está? Y se pone amarillo, me. Sí. Qué hermoso. No es el tiempo. Ya pasó. Vean el semejante bejuco que hay aquí. Liana. Una liana. Pero es enorme. Cuando yo estaba chiquillo una vez. Es para los llamarquitos. Me voy a ir a subir ese bejuco para tomarme una foto. Ahí. Gracias con ese. Pero ahí está grabando. Vamos, ahí está grabando usted. Van aquí, guarda. Ok. Ahí está grabando. Sí. Ahí sigue grabando. Para yo subirlo. Y para arriba. Tarzán, ¿quién es Tarzán? Sí. Alguien que llame a Tarzán. Póngame en música épica, por favor. Airo. Hasta arriba, man. Hasta dónde, dios. Sí, voy a pegar. No, está ahí. Música épica. ¿Aquí está ahí? Man. ¿Ah? Man. ¿Cómo, man? ¿No? ¿No? Ahí está grabando la foto. Aquí, aquí está bien. Ahí lo. Tengo una foto, ¿no? Ay, qué pico. Más, qué pico. ¿Cómo, man? Más de mal en la pierna, no? Voy ahí. Voy a intentarlo. Foto. Vale, pico. Gente, vean De allá arriba Acabamos de salir Finalmente lo logramos Miravalles Otro volcán Una belleza De las bellezas de Costa Rica Ahí se los dejo Ya vamos aquí Llegando al carro Vamos a ir a buscar Que desayunar, almorzar Comer, merendar Lo que se ponga al frente Porque vamos, la verdad Muertos de hambre Y ocupamos un baño urgente Una burraca ahí Con la luna de fondo allá Me encontré este coyol Tengo no sé ni cuánto De no comer coyol Aunque siempre ando coyol quebrado Coyol comido Pero no de este Está verde Así se come Así se come Así se come Más duro Tengo tiempo No tenía todavía Todavía Eso se endurece Como un coco Y ahí no Me quedaré con las ganas Todavía Esta es una foto De lo que les comentaba Del huracán Otto Vean Así ha quedado de pelado Y cuando amanece Así es la vista Ahí Del mismo punto Que De la cumbre más alta Pues De la tercera cumbre Así son los amaneceres Ahí Lamentablemente A nosotros No se nos dio hoy People Si llegaron hasta acá Viendo este video No me queda más Que agradecerles Muchísimas gracias Si les gustó el video Denle like Suscríbanse Muchísimas gracias Conocedores Acá tengo Al Volcán Miravalles A mi izquierda Y el volcán Rincón de la Vieja A mi derecha Estamos en Aguas Claras De Opala Es impresionante Como Costa Rica Tiene lugares Que uno pasa por alto Por mucho tiempo Y Estoy agradecido Realmente Porque He empezado He empezado A descubrir Este Maravilloso país Y bueno Este lugar No solo es El volcán Miravalles Hay termales Hay pozas Hay cataratas Cuéntenme Si han estado Por esta zona Alguna vez O si son de esta zona Que más me pueden Recomendar Para volver Porque tengo que Volver por acá Ahorita me encuentro En Soda Rebeca Soda Cabina Rebeca Me acabo de pedir Un cazado Con pollo Porque la verdad Ya estoy Que me empalido Y entonces Vamos a ir a entrar A ese cazadito Con un fresquito De arroz con piña Delicioso Cazadito Full cazado De pollo Con fresquito Incluido 3500 colones Aproximadamente 7 dólares Cazaditos Y para esto Me andaba buscando Vamos entrando Que pilo man Que pilo man Esto del camino Conocedores Muchísimas gracias Nos vemos En la próxima aventura Aribelerchi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!